Rey Lear, adulación y maquer divino. En el Rey Lear, Shakespeare trata entre otros el tema de la adulación al falso poder. La historia empieza con el reparto de tierras que el rey hace entre sus hijas, pero antes quiere escuchar de ellas la declaración de su amor filial. Y mientras que las dos mayores lo adulan con las lenguas, declarándole un inmenso amor más allá de cualquier límite, Cordelia, su hija pequeña y la más sincera, en cambio le declara su amor en la justa proporción del vínculo que como hija la une a él. Ni más ni menos, ya que dice que si le declarara su amor total, entonces, ¿qué sentido tendría casarse con un marido para el que no le quedaría más amor? Pues por el contrario, cuando se case, su amor irá repartido a mitades entre su padre y su marido. Ante estas rudas pero sinceras palabras y por contraste con la exageración de las otras, el rey deshereda a su hija pequeña y expulsa bajo amenaza de muerte a su noble servidor Kent, quien trata sin éxito de hacerle razonar, diciéndole que la pequeña le tiene en realidad más amor que las otras dos. Este tema de la adulación lo encontramos recogido también en Hamlet, en el diálogo del príncipe con su amigo Horacio, cuando le dice que es el hombre más ecuánime de todos los que ha tratado, a lo que Horacio responde que no lo adule, y Hamlet le dice que no lo hace, ya que no espera ninguna ganancia de sus palabras, pues no tiene sentido adular a los pobres. Tal actitud, dice Hamlet, la cometen aquellos que con sus lenguas lamen el insípido lujo y aquellos que doblan sus aprovechadas rodillas allí donde la adulación recibe ganancias. Tanto este fragmento de Hamlet, como el referido a la actitud de las hijas mayores del rey Lear, representa el tema de la adulación relacionado sutilmente con el tema de la falsa adoración. En la misma escena de el rey Lear, el noble consejero Kent, cuando su rey jura por Apolo que no dará ni una pizca de tierra a su menor, Kent le amonesta y le dice que jura por sus dioses en vano. Aunque Shakespeare no profundiza aquí en el tema de la idolatría, esta sutil alusión da a entender que el esquema metafísico de Shakespeare está en concordancia con el planteamiento sufí de la unidad divina. Adorar a un ídolo a una estatua como se hacía en la antigüedad es adorar a algo construido con las propias manos, objeto que sirve para proyectar los deseos con la esperanza de que el dios de piedra podrá satisfacerlos. Esta actitud arquetípica de la idolatría tiene su paralelismo en la adoración del corazón a los falsos dioses que lo ocupan, idolatría interior respecto de la cual la adulación externa es una consecuencia. Y es que adorar a los seres del mundo implica atribuirles un poder superior y humillarse pidiendo su favor. Ante el argumento de los incrédulos de que se puede vivir sin dios y que no es necesario adorarlo, el sagrado Corán responde diciendo que los incrédulos sí que tienen dioses y sí que los adoran. Detrás de mecanismos sutiles de sumisión y adulación al poder, se encuentra en realidad la actitud arquetípica de la adoración a los falsos dioses, es decir, a cosas o personas a las que se les atribuye el poder de concedernos nuestros deseos, postrándose así metafóricamente, es decir, doblando las rodillas en adulación ante ellas. De ahí también el arquetipo de las ofrendas al dios, pues es necesario tenerlo contento ante semejante poder. Ofrendas que trasladadas al plano de la adulación entre personas, se expresarán de distintas formas, desde actos y palabras aduladoras hasta sobornos de cualquier tipo. La adulación, por lo tanto, consiste en poner un dios creado o fabricado en lugar del único dios. La figura clásica de la persona trepadora y aduladora comete ese error, pues piensa que la voluntad de una persona superior en jerarquía mundana va a ponerla en un lugar de superioridad si la sirve y adula. Y si el ascenso se produce, es, en realidad, voluntad divina, pues no sucede nada sin su voluntad. Pero la persona aduladora habrá cometido la falta de la asociación inconsciente, el shirk oculto, y en realidad, su ascenso será un maquer divino, es decir, un ardid con el cual será apartado del camino. En realidad, pues, según el sagrado Corán, este poder es ilusorio, pues se nos dice que el único poder real pertenece al dios único. Atribuir poder a las cosas del mundo, sin tener en cuenta la fuente de la que emanan, significa divinizarlas en sí mismas, creando, por tanto, una mentira. Una leya es suficientemente elocuente al respecto. En realidad, lo que adoráis fuera de dios solo son ídolos y estáis creando una mentira. Esos que adoráis fuera de dios no tienen poder para daos sustento. Así pues, buscad la provisión del sustento en dios y adoradlo y agradecedle, pues a él regresaréis. Y unas aleyas más adelante encontramos la explicación a dicha falsa adoración. El profeta Abraham, la pasea con él, exclamó. Habéis tomado ídolos prescindiendo de dios por el amor que entre vosotros despierta la vida mundanal. Luego, en el día de la resurrección, renegaréis los unos de los otros, y os maldeciréis unos a otros. Vuestro refugio será el fuego, y no tendréis defensores. La esperanza de satisfacer los deseos mundanales es lo que lleva a idolatrar a los seres del mundo, como veíamos con el esclavo Calibán al adorar al mayordomo borracho. Sin embargo, aunque los deseos sean así satisfechos, es decir, de forma ilícita, el alma se hace culpable de haber sido infiel al pacto primordial del ser humano con dios, según el cual se comprometió en el momento de su creación a no adorar más que al dios único. Y al final, más tarde que temprano, renegará de sus ídolos como Calibán de su falso amo. Si es en esta vida cuando se produce el abandono de los ídolos, significará el triunfo espiritual, mientras que quien muere sin abandonarlos es víctima del maquer divino, por el cual la persona es conducida a la perdición sin darse cuenta, pues sus deseos ilegítimos son concedidos sin que atisbe ni una pizca de su ilegitimidad ni de sus consecuencias. Como se ha comentado anteriormente, el término coránico que se traduce por adoración es Ibada, y resulta muy similar al término certidumbre o Buda, prácticamente hasta el punto que algunos traductores los utilizan indistintamente. Adorar, por lo tanto, está conectado con la idea de servir. Como se señaló anteriormente, servir a algo o a alguien es ayudar a que manifieste sus posibilidades, es decir, ayudar a existenciar aquello que encierra en su interior, sea bueno o malo. En el caso de la adulación, quien la comete está sirviendo al falso poder, pues éste necesita de alguien para sobrevivir. Es decir, está ayudando a que se haga existente la mentira que consiste en suponer que algo o alguien tiene poder por sí mismo, es decir, independientemente de la fuente divina de la que emana todo poder. En la misma escena de El rey Liar, el noble Kent le pregunta al obstinado rey si cree que el deber tendrá miedo de hablar cuando el poder se inclina ante la adulación, pues el honor, dice Kent, está obligado a la franqueza cuando la realeza cae en la locura. El deber sirve siempre a la verdad y no al interés propio, y de ahí la expresión popular nobleza obliga. También en la primera escena, Cordelia, la hija menor que rehúsa a adular a su padre como sus hermanas para conseguir un pedazo de tierra, se defiende diciendo que no es una falta no poseer el arte de hablar aduladoramente ni una mirada siempre suplicante. Shakespeare ilustra así la sabiduría y la dignidad del personaje que no se inclina hacia la mentira como lo hacen sus hermanas. En definitiva, en la raíz de la adulación está el orgullo, que supone considerarse un dios al lado del único dios. En el gran teatro del mundo, Calderón expone la misma idea a través del personaje de la soberbia, quien se define a sí misma como hermosa y lisonjonera deidad de los humanos. El sagrado Corán insta a no tomar por Dios a las cosas creadas olvidándose de la fuente. Por ejemplo, di, gente del libro, venid a una palabra común para todos. Adoremos únicamente a Allah sin asociarle nada y no nos tomemos unos a otros por señores en vez de Allah. Y si vuelven la espalda, decid, sed testigos de que somos musulmanes. El método sufí aporta distintas herramientas para precaverse de la adulación. Por ejemplo, el orgullo que está en la base de la adulación se puede vencer mediante el recuerdo de la muerte, es decir, diker al maut, donde el individuo toma conciencia de su indigencia esencial y de su dependencia absoluta respecto de la fuente divina. En el sagrado Corán se dice en varias alejas que cuando alguien está en situación de peligro real de muerte, por ejemplo, en una nave a punto de naufragar, suplica con sinceridad a Dios, reconociendo su dependencia absoluta. Más sin embargo, cuando son salvados y puestos en tierra firme, la mayoría se olvida de su sincera aceptación y vuelve a asociar al Dios único con dioses inventados, es decir, vuelven a la idolatría en sus múltiples formas. El recuerdo de la muerte sitúa al orante en una situación similar al que ve la muerte inminente y se deshace de golpe de todos sus ídolos. Este tipo de recuerdo promueve así la virtud de la humildad, contrario metafísico del orgullo. Por otro lado, para luchar contra el peligro de la adulación, es necesario desarrollar la conciencia de que los dones no los otorga nadie, por más presión o adulación que reciba, si no es con el permiso del cielo y en una medida prefijada de antemano. Por lo tanto, dejar las expectativas al respecto de las criaturas es así un paso imprescindible. El siguiente hadís es suficientemente claro y tranquilizador al respecto. Dijo Ibn Abbas, yo estaba un día detrás del profeta, la pasea con él, y me dijo, joven, voy a enseñarte unas palabras. Guarda a Dios y él te guardará. Guarda a Dios y lo encontrarás ante ti. Si tienes algo que pedir, pídeselo a Dios, y si necesitas ayuda, pídesela a Dios. Y sabe que si toda la comunidad se reúne para beneficiarte en algo, no te beneficiará excepto en aquello que Dios haya prescrito para ti. Y si toda la comunidad se reúne para perjudicarte en algo, no te perjudicará excepto en aquello que Dios haya prescrito para ti. Las plumas se han levantado y las hojas se han secado. Madre de Hamlet y actitud reductiva. En el personaje de la madre de Hamlet hay, como en la mayoría de los personajes shakespearianos, luz y oscuridad mezcladas. En la escena donde su hijo la amonesta duramente, Shakespeare muestra uno de los mecanismos más sutiles de la psicología humana, cuando todavía no ha sido transformada por la luz del espíritu. Se trata del mecanismo por el cual la voz de la conciencia es tapada e ignorada con una actitud defensiva que consiste en desvalorizar el mensaje vivificador. Cuando Hamlet le asegura que vea al espectro de su padre, su madre reduce su visión a una simple fantasía de su cerebro fruto de la locura, ante lo cual Hamlet le asegura que está igual de cuerdo que ella, y le suplica que se confiese al cielo y que no ignore su culpa reduciéndole a un simple loco, pues esto no haría más que cubrir la llaga, y la corrupción lo infectaría todo por dentro sin dejarse ver. Estas palabras logran despertar el arrepentimiento de la reina. La actitud de la madre de Hamlet es una expresión de la actitud arquetípica que encontramos a lo largo de toda la historia religiosa de toda la humanidad, y que consistía en reducir a los profetas y enviados a simples hombres mortales. Las muchas aleyas del sagrado Corán que se refieren a esta actitud utilizan a menudo la expresión reductiva jada illa, que significa esto no es más que, esto solo es, o esto no es sino. Con esta actitud, los poderosos de cada comunidad rechazaban a los mensajeros, diciendo que solo eran hombres que se habían inventado una mentira, o bien que eran locos, o bien que sus mensajes no eran sino simples leyendas antiguas, y de esta manera pretendían mantener el estatus quo que los favorecía, pues el mensajero siempre altera el orden vigente y destrona a los poderosos y legítimos. De la misma manera, la madre de Hamlet pretendía mantener las apariencias de su matrimonio recuperado, aunque con un impostor, lo mismo que con la vida plácida rodeada de lujos y el orden del palacio, y la verdad que traía su hijo amenazaba con ponerlo todo al revés. Pero la verdad se acabaría imponiendo, no sin grandes sacrificios, como sabemos por el desarrollo y final de esta tragedia. En la actualidad, encontramos también la expresión de esta actitud arquetípica, concretamente en el modo de pensamiento dominante en el ámbito de la ciencia, que desviada de su origen ha derivado en cientificismo. Este movimiento tiene su origen en un uso parcial de la razón, que reduce a explicaciones causales, puramente materiales, cualquier hecho de índole espiritual. Igual que la madre de Hamlet, reduce la visión sutil de su hijo a un simple delirio. Análogamente, la corriente cientificista reduce la experiencia espiritual a, nada más que, disposiciones fisioquímicas del organismo. Así, el alma es negada como entidad autónoma y espiritual, pues se dice que está en el cerebro y muere con él, y no sólo el alma, sino sus atributos, pues por sublimes que sean, como el amor, son reducidas a simples segregaciones de substancias químicas dentro del cerebro. El cientificismo desvaloriza así toda dimensión espiritual y deja al ser humano en la peor de las situaciones, pues se puede vivir soportando las más duras condiciones, pero no sin esperanza. Al quitar todo sentido trascendental a la vida, el cientificismo la reduce a una simple cuestión de competición y supervivencia, de gratificación compulsiva y efímera de los sentidos, y la condena al pánico de la desaparición. Ante la actitud reductiva de la reina cuando acusa de loco a su hijo, Hamlet le hace despejo, donde ella ve en sí misma los defectos de la maldad, y arrepentida, se compromete a lavar su interior a través de la ascesis purificadora, es decir, renunciando a compartir de nuevo el lecho con el tío de Hamlet, el rey asesino. La virtud, añade el príncipe de Dinamarca, debe adquirirse a través de la costumbre, pues ésta tiene la fuerza tanto para llevar a la perdición como a la salvación. Una primera renuncia hará más fácil la próxima abstinencia, y más todavía la siguiente, porque la costumbre cambia incluso los instintos de la naturaleza, y puede someter al demonio o echarlo fuera con gran poder. La ilahe illallah, budur esmanın hası, siler kalbinden pası, ismi azam duası. La ilahe illallah, terenlerin kırkıcı, arşa çıkar bir oku...